De acuerdo a un artículo publicado por la agencia de noticias Reuters, las exportaciones de petróleo venezolano han subido progresivamente desde el pasado mes de mayo, con 593.548 barriles por día en ese mes, en junio 617.133 y en julio 713.097. Sin embargo, estas cifras están aún lejos de los 1.5 millones de barriles diarios que prometió Nicolás Maduro para este 2021 y más lejos aún de los 3.5 millones de barriles que producía PDVSA al día en 1998 cuando Hugo Chávez llegó al poder. Pero no solo aumentaron las exportaciones totales de petróleo venezolano, sino que también los cargamentos que se envían a Cuba, pues a pesar de la crisis en la industria petrolera venezolana, PDVSA también exportó 63.400 barriles de crudo por día y combustibles a su aliado político Cuba, casi el doble de lo exportado en junio, mes en el que se registraron 35.300 barriles por día de exportación. Según expertos, Venezuela necesita 220.000 barriles diarios de combustible para atender su demanda interna. Sin embargo, en este momento solo se producen 80.000. Por eso es que vemos a tantos venezolanos o a todos los venezolanos haciendo colas interminables de horas y hasta días para poder abastecerse de gasolina. Y mientras tanto, el régimen le sigue mandando petróleo a Cuba, que no paga ni un solo dólar por eso, sino que ofrece apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en temas de inteligencia. Carlos Vecchio, quien es el embajador de Estados Unidos, del presidente interino Juan Guaidó, ha dicho que desde enero a julio de este 2021, el régimen de Venezuela ha enviado el equivalente de 502 millones de dólares en petróleo a Cuba. Y mientras tanto, el portal de noticias 14 y medio punto com, que dirige la activista y periodista cubana Joanny Sánchez, ha denunciado que la cantidad de petróleo que Cuba recibió en julio, estos más o menos 60.000 barriles que ya les decía, se contradice con la falta de gasolina en la isla y también con la cantidad de apagones programados en varias ciudades como Sinfuegos, Camagüey y Santiago de Cuba. Entonces nos preguntamos qué hace el régimen de Cuba con el petróleo regalado. Gracias.